Campos era un entusiasta de Tierra del Fuego. Toda la vida se dedicó a su tema de Tierra del Fuego. Siempre todo giraba alrededor de Tierra del Fuego. Una mirada al pasado para reconstruir la historia de un hombre decidido que a través de sus sueños y proyectos amplió el destino de los fueguinos. Los sueños del gobernador Campos. Martes 22 horas por la Televisión Pública Fueguina en alta definición.